Hola muchachines, soy Violeta Lamigraña y el día de hoy presentamos pizza en sartén. Los ingredientes que necesitamos son 400 gramos de harina de trigo, 50 gramos de harina de maíz, 250 mililitros de agua, 50 mililitros de aceite de olivo y 8 gramos de levadura de polvo, ah y 5 gramos de sal. Vamos a empezar poniendo en un bowl 2 tazas de harina de trigo, que es el equivalente a los 400 gramos y los 50 gramos de harina de maíz. La revolvemos y hacemos un hueco en el centro. Después agregamos aproximadamente 8 gramos de sal, que yo creo que es como una cucharadita, y en una taza, en los 250 mililitros de agua tibia, vamos a disolver una cucharada también de, como se llama, esta, levadura en polvo. Son 5 gramos de sal y 8 de levadura, entonces yo le calculé ahí más o menos las cucharaditas, ahí ustedes también. Entonces ya que disolvieron la levadura en el agua calientita, caliente no, es tibia, la vamos a poner en el centro de la harina, y con el dedo, o con dos dedos, o con tres, como quiera, pero aquí como que se me hizo más fácil con un par de dedos, van a ir revolviendo en circulitos, que se vaya integrando la harina con el agua y la levadura. Ya que hicieron un poquito esto, también le vamos a agregar los 50 mililitros de aceite de olivo. Alrededor, de preferencia. De todas formas, ya que se lo pusieron, ya que están todos los ingredientes, vamos a empezar a mezclar así como de forma envolvente, hasta que se haga más o menos nuestra masa. Ya que se les formó la bolita, ponen un poco de harina en su mesa de trabajo, la sacan y empiezan a amasar. Siéntanse libres de usar la harina que necesiten para amasar. O sea, no la atasquen, nada más pones harina en la mesa para que no se te pegue. Y amasas, y amasas, y amasas, y amasas, aproximadamente por unos 10 minutos, más o menos. Le puedes dar forma redondita. Y le pones un poquito de harina de maíz en el bowl donde lo hiciste inicialmente. Y la ponemos ahí. La vamos a tapar con un paño. Y vamos a reservarla cerca de la estufa, en lo que hacemos la salsa, para que con el calor empiece a leudar la masa. Esto es, a crecer, a agrandarse, a inflarse, a poncharse. Whatever you want. Y para la salsa necesitaremos aceite de olivo, un diente de ajo exprimido, 4 jitomates picados, 200 ml de puré de tomate, orégano seco, albahaca fresca o seca, sal y pimienta al gusto. Entonces vamos a poner un chorrito de aceite en la olla y exprimimos el ajo a que se dore un segundito, no mucho, porque luego se nos quema. Inmediatamente después le vaciamos, vaciamos, le vaciamos los jitomates picados. Albahaca seca, en este caso le puse yo, fresca es más rica, y orégano seco, pimienta, sal, revolvemos todo muy bien y tapamos. Después de un ratito, revisamos a ver cómo va, ya están hirviendo los jitomatitos con todo. Y entonces los apachurramos así con furia, que se desahoguen de todo el día y de todas las personas que los hicieron enojar, así apachurran los jitomates. Y luego le ponen un poquito de puré, los 200 ml, y le revuelves y le cierras. Vamos a dejar que se integren bien los ingredientes y que espese un poquito. Pasado un ratito, no mucho, como unos 2 o 3 minutos, lo revisamos. Y vemos que nuestra salsa está quedando, amigos, buenísima. Se ve así, espesita. Le damos otros cuantos apachurrones para que quede bien mezclado, que quede bien molido el jitomate. Lo hago así porque a mí me gusta que quede como rústica la salsa. Si tú quieres, si ustedes quieren y la quieren más así como líquida, pues la ponen en la licuadora y la muelen. Pero yo la hice así. Entonces ya está lista nuestra salsa. La cerramos y apagamos. Después de aproximadamente unos 40 minutos o una hora, la verdad aquí yo me tardo un poquito menos, por eso no está tan grande mi masa. La sacamos y ya se va a sentir así hasta como más aguadita. Ponemos un poquito de harina. Le damos sus buenas nalgaditas. Y yo la voy a cortar en 4 pedazos porque voy a hacer 4 pizzas individuales. Si tú quieres, puedes hacer la pizza del tamaño Gulliver. Así, la estiras como está y pues haces tu pizzota. Pero yo voy a hacer 4, entonces la parto en 4 pedazos iguales. Y entonces hago las bolitas, le doy forma a los 4 pedacitos, forma redonda como lo hicimos con la masa inicial. La masa madre. No es cierto, no sé que sea masa madre, ya lo he escuchado, pero no. Con la masa primera, así como la amasamos, vamos a amasar estas bolitas como gremlins, ¿no? De una salen más. Bueno, entonces ya tenemos nuestras bolitas y voy a proceder a enseñarles cómo se hace. Está bien fácil para hacerle la forma sin que tengas que usar un rodillo o un palo para hacerle la forma de pizza. Simplemente agarras tu masita y con los dedos, con las dos manos si quieres o con una como tú quieras, vas a empezar a presionar las orillas. De esta manera. Ahí va. Así. Tuc, 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 tuc. Como jalando para adentro las orillitas para adentro. Vas a sentir, la cosa es como sacarle el aire, ¿no? Entonces así, la vas jalando con los dedos, las orillas hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Le das vueltita, le vas jalando y así. Y este, y le presionas ya en el centro para que se... ¿Cómo se dice? Pues se homogeneice. Pues así se haga del mismo tamaño. No quede delgadita de un lado y gordo del otro. Y entonces ahora vas a empezar a tortear como buena señora tortillera de rancho. O sea, yo sé que no sabes a lo mejor porque pues ni eres tortillera, ni señora y ni de rancho. Pero es así. Te das palmaditas de un lado, te la avientas a la otra palma, te la avientas a la otra palma. Y ya se empieza a estirar solita. La pones en la mesa y le empiezas a dar forma así. Le vuelves a estirar las orillitas que te quede pareja, redondita. Está súper fácil. No le tengas miedo a la torteada. Y entonces ahora, ya que está más o menos de forma redondita, nos la llevamos a el sartén. Sí, un comal, un sartén, una olla, lo que quieran, donde les quepa. Yo lo estoy haciendo en un comal como estos, se los recomiendo. Porque la onda es, este, luego ponerle una tapadera que se encuentren por ahí. De más o menos del mismo tamaño para que se cocine. Entonces ya lo pusimos acá. Y ahora vamos a ponerle la salsita que hicimos. La salsa de tomate. Bien distribuida en toda la pizza. Esta primera pizza que voy a hacer es para la madre. De mis amores. Ella quiso su pizza exclusivamente de champiñones. No les di ingredientes porque pues ya es a gusto de cada quien, ¿no? A la pizza le puedes poner lo que quieras. Entonces lo que tengas ahí en la mano. Obviamente el queso no puede faltar unos 8, 10, 20 o 30 kilos de queso. Si no te gusta el queso, pues no le pongas. Pero pues una pizza sin queso no tiene chiste, ¿no? Entonces yo le voy a poner a esta bastante queso. Y champiñones de lata. Pueden ser champiñones lebanados, este, crudos. Puedes poner cebolla, chile, chorizo, barbanzos, no sé, equis. Lo que quieras. Entonces, esta primera yo la puse con champiñones. Ya que terminas de ponerle todos los champiñones o los ingredientes, me gusta ponerle un poquito de más queso encima. Más queso. Dije que más queso. Ahí está. Y la tapas. Le bajas al fuego, le pones más o menos a fuego bajo, medio y estás al pendiente. ¿Por qué? Si no, se te puede quemar. Eso me sucedió a mí con la de mi hermano. Pero esta sí salió bien. Ah, de ahí de vez en cuando le destapas para ver cómo va. Y yo lo que hago es que le aplasto las orillitas porque me gusta que esté delgada la pizza y así bien cocida de todos lados. Entonces, para que la orilla agarre el mismo grosor de la pizza, yo la apachurro con la pala. Y esta ya está. Como pueden ver, hasta se me antojó otra vez. Este ya está muy buena. Se ve súper y apetecible, amigos. Entonces, ustedes van a ver ahí luego, luego cuando está cocida. Y además, no se tarda mucho. Y empieza a estar derretido. Y bueno, es una maravilla, ¿no? Este, si les da flojera, estarla haciendo en sartén, como yo lo hice así de uno por uno porque luego eso sí es tardado. Pues igual hacen lo mismo. Ahí, se me cayó. Y la meten al horno. Pero aquí ya tenemos la primera que fue de champiñones. Y ahora vamos a hacer... ¿What? Vamos a hacer esta, que es la de la hermana. A la hermana... Ay, se me olvidó, ya le andaba echando el ingrediente primero, no. Primero va el queso. A la hermana, que es media así... Este, pues, especialita. Le vamos a poner nada más carne molay. Carne molay significa carne molida en otomi. Molay es molida. Le ponemos aceitunas a la nena, que le gustan mucho. Y ya es todo, porque a ella no le gusta la cebolla ni muchas cosas de esas. Tapamos, destapamos. Y qué sabor, amigos, qué sabor. No, no, no. Ah, apachurramos las orillitas. Orillitas apachurradas. Tapamos. Y destapamos después de un rato, ya que vemos que más o menos está cocida. Ay, me asusté. Escuchaba voces, muchachos. Pero ya vi que era. Hay una disculpa, eh. Bueno, entonces ya terminó. Y esta pizza, que vean nada más. Qué lindas, ¿no? La verdad es que se ven muy... promosas. Y deja todo y lo hermoso. Están buenísimas. De veras, eh. Están monas y súper fácil. Y tienen una consistencia en la masa que a mí me gusta mucho. Que no es así. Así más una. Entonces, delgadita, sale media crocantita. Muy buena. Vamos a hacer. Esta otra. A tortear, tortear, tortear. De un lado para otro. Está fácil. O sea, sí alcanzan a percibir cómo se hace, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Y en el sartén, ya que la pongan, le pueden terminar de hacer la forma. Le ponemos su salsita. Su cebollita, su chilito. Su quesito. Eso me choca, pero bueno. Lo dije, mano. Esta es para raffles. Esta se me quemó un poquito, pobrecillo. Le puse carne molida, chorizo, cebolla y unos chilitos chalapeños. Un poquito más de queso. Y listo. Y esta última es la de la patrona, su servidora. A mí me gusta con mucha salsa. Mucho queso. Le puse el restito de carne molida que me quedó con chorizo. Aceitunas. Se nota que es la mía, ¿no? Tres kilos de cebolla porque me gusta mucho la cebolla, la verdad. Admito que me gusta. Y también el chile cual peperonis en la pizza. Un poco más de queso. Y tapamos. Y después de un rato, aquí tenemos nuestro gran pastel horneado, no más para él. Para mí, digo. ¿Qué tal? ¿Qué cosa, no? No, hombre. ¿Se ve que quedó? ¿Para qué les digo? Mejor háganla. Partimos. No chocacitos. Es un gran, bueno, una pizzota individual. Igual te comes la mitad o lo que quieras y la iguales para otro día o para la noche. O si quieres, pues te la comes toda, pues total, ¿no? Y ahora sí, llegó el momento sublime de la obra maestra. Me gusta hablar bajito de repente. A ver, y dice. ¡Guau! ¡Buenísima! ¡Guau! ¡Qué rica! Hay otra. No, 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 buenísima, amigos. Ya me voy. Adiós. Suscríbanse. Les mando un beso. Así. Y coman saludable. De repente. ¡Chao! Chau. Chau. Gracias.